Deus de Edith, Díaz de Soyano. Deus, hazte para acá que estás muy lejos. El Oscar se nos viene encima. Muchas películas ni las hemos visto por aquí, ¿no? Pues fíjate que ya llegó la hora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Pero bueno. Ya me di mi abasto de películas ahí en la feria, que es el tradicional. Sí, pues ya esta temporada de Oscars ya los anunciaron. Y pues hay sorpresas, al final de cuentas, que también demuestra mucho la evolución de lo que ha tenido el gremio de la Academia. Antes hay que expresar obviamente qué es, por qué hay como una inconformidad con el público en cuanto a la Academia, ¿no? Yo de niño veía mucho los premios Oscar, ¿no? Todos los años siempre estaba esperándolos y toda esta situación. En parte también por esta fantasía también de, pues en ese tiempo yo quería estudiar cine, ¿no? ¿Todavía quieres estudiar? Sí, todavía. Eso todavía no ha muerto, pero es un poquito complicado, ¿no? Sobre todo por la situación de nuestro país. Pero conforme los veía, también me daba cuenta de que hay una agenda política enmarcada en los nominados y también en los que van ganando. Desde el momento en que ves que, digo, gana Forrest Gomba, mejor película, que Shakespeare apasionado gana mejor película, y dejando al soldado Ryan, de que Crash gana, y de que, por ejemplo, el artista, que es yo creo que la más reciente, una película que, pues es buena, pero para decir que fue la mejor del año, pues está muy difícil, ¿no? Es entender que le ganó al árbol de la vida, que es considerada una de las mejores películas de este siglo. Incluso a Caballo de Guerra, que no me parece una película tan mala de Steven Spielberg. Pero existe todavía esta idea de verlos por, yo creo que por la tradición. Me recuerda mucho a esa etapa y también quiero ver cómo va evolucionando. Y también cuáles son las políticas que está haciendo Hollywood. Sí, las políticas que está cambiando. Ahora con Trump habrá cambios, me imagino, ¿no? Pues quién sabe, porque ahora resulta que no están a favor de Trump, todos los que están ahí, ¿no? Son disidentes. Son disidentes todos esos. Lo que me sorprende es que este año hay más nominados, ya sabes, por la cuestión del escándalo de que son, la mayoría de los nominados terminan siendo gente que no es de color. Varias estadísticas demuestran que casi el 90% de los que son del gremio de la academia son hombres. De ellos el 76% son blancos. Y de 60 años en adelante. Entonces, la mayoría de la gente que nominan a estas películas, que aparte de las nominaciones, son una... Es la cosa más compleja que yo he visto en mi vida. Porque votan, ¿no? Los técnicos. Hacen unas votaciones, pero hacen unas votaciones tomando en cuenta también los otros elementos de las películas. Y no es como para... Ah, pues aquí, por ejemplo, va mi top 10 de las que podrían estar entrando, ¿no? Y bajo ciertos argumentos se van eliminando votaciones y, por ejemplo, si una tiene la mayoría de las nominaciones, termina siendo la ganadora. Pero es un poquito complicado analizar cómo funcionan las nominaciones. De hecho, por ejemplo, un documental es la cosa más estúpida que he leído de cómo funciona. Porque, para empezar, el documental que tiene que estar nominado tiene que tener una reseña en el New York Times. Y tiene que tener funciones de 6 a 10. Para empezar, es un documental. Estamos conscientes de que la gente no va a ir a ver una película documental en la noche. Por más bueno que sea. Es muy complicado porque es muy difícil de venderle a la gente que vaya a ver un documental. Entonces, es como de estar... Pues casi privatizando esta idea. Y de que, al final de cuentas, van llegando las películas que tienen ya una agenda política, que de nuevo... Digo, este año, dos de los documentales que más me gustaron, pues no llegaron. Que es Tickled y la de Under the Sun. Que son películas que son muy interesantes y que también traen una propuesta muy agresiva. Pero, pues, al final, siempre terminan los mismos documentales, ¿no? Del medio ambiente o de problemas sociales y raciales. Aunque me sorprende este año porque, pues... Digo, La La Lante es la que más tiene nominaciones. Sí. Por desgracia. Un musical, ¿no? Un musical. Porque tú sabes, a Hollywood le encanta esta idea de los musicales y le encanta sobre todo la idea de las películas que hablan de Hollywood y de los sueños. De Los Ángeles. Y de Los Ángeles. Que yo ya tuve la oportunidad de verla y... No me fascinó. Yo quería que me fascinara. De hecho, porque era la película que más estaba esperando. Y no trae nada contra los musicales, ¿verdad? Si te gusta. Sí, sí me gustan los musicales. Me gustan mucho los musicales. De hecho, mi favorito es Amor Sin Barreras, que es la gran ganadora de los musicales. Es casi el señor de los anillos de los musicales. Pero aquí hay un problema muy grave porque... Obviamente entiendes la situación de que les está llamando la atención. Pero también hay casos como Arrival, que termina consiguiendo la mayoría de las nominaciones. En este caso, Casey Affleck, que al parecer estaba olvidado en el gremio de la Academia y termina con una nominación. También hay muchos afroamericanos nominados. Está el primer afroamericano nominado por Mejor Cinematografía, que es Barry Jenkins, por La Llegada. De hecho, La Llegada es la película con el segundo número de nominaciones, que tiene ocho. Y eso es muy raro, una película de ciencia ficción en estos tiempos. Digo, no tiene nominación para Amy Adams en Mejor Actuación, pero en los aspectos técnicos y en guión adaptados, también está para director y Mejor Película. Que también me sorprende eso de por qué hay diez nominados a Mejor Película, pero para Mejor Director solo hay cinco. Eso te queda entender que, pues sí, nominamos a diez, pero al final de cuentas los que importan son cinco, ¿no? ¿Por qué no nominan otros diez? Me sorprende también mucho la ausencia de Martin Scorsese, que sobra cumbre la que trató de hacer por años, la que intentó que ningún estudio le quería darle el apoyo y que termina siendo ya por fin este año. Solo tiene una nominación, que es para Rodrigo Pietro, por Mejor Fotografía. Por Mejor Fotografía. Y ya, no para Mejor Película ni para Mejor Director, diciendo que es una de las películas con... ¿Cuál es esta? La de Silencio, del grupo religioso que se va a Japón en el faudo y que sufre, pues, bueno. Es una película de sufrimiento de tres horas básicamente. Pero es una de las películas que estuvo más avalada por la crítica del año pasado y eso también te va a entender que se fijan mucho en estas cuestiones de las fechas. En la época de sembrino es cuando las películas salen y es cuando terminan obteniendo el mayor número de nominaciones. Pero también aquí influye mucho el hecho de que no des mucho dinero para el coste de que los votantes tengan la atención de tus películas. Porque para empezar, ellos no van al cine. Ellos reciben las copias de las películas y, digo, todos hemos consumido piratería en algún momento. Todos sabemos que cuando ves ciertas películas y aparece el logo de ¡Ah, esta película tiene copyright por parte de Paramount! Es como de ¡Ah, esta película se le filtró a uno de la Academia! Solo para efectos de premios o algo así. Ajá, digo, es interesante. ¿Para mejor película extranjera que esta? Para película extranjera no he visto ninguna de las películas extranjeras. Muchos estaban apostándole para la película de... Hay una romana. Hay una romana. De hecho, hay una que está también nominada a Mejor Maquillaje. Lo cual me sorprende porque cuando estuve checando por qué estaba nominada a Mejor Maquillaje, pues no hay mucho sentido. Digo, ahí también está Escuadrón Suicida y Star Trek, ojalá termine ganando Star Trek o la extranjera porque no me imagino que Warner Brothers diga ¡Ah, Escuadrón Suicida! Es ganadora de unos carros. Van a ser semanas de especulación. Yo creo que está casi tan cantados. ¿No crees? Es decir, La La Land va a terminar ganando. Me sorprendería mucho que ganara o Moonlight o Arrival. Me gustaría que ganara... Yo creo que la más leñida sí es fotografía. Ninguna de las películas se ve fea. Todos tienen un aspecto muy interesante de color. Y yo creo que Prieto es uno de estos fotógrafos que queda muy olvidado. O sea, para nosotros el mejor fotógrafo termina siendo el Chivo. Pero Prieto, de hecho, ya llevaba trabajando con Scorsese varios años. El Lobo de Wall Street tiene una fotografía muy buena donde los personajes casi tienen un bronceado radioactivo que está impactado en toda la fotografía, que es oro. Entonces, es un fotógrafo muy interesante. Estuvo trabajando por mucho tiempo con este Iñárritu. Ya después, como terminaron esa alianza, de hecho, la trilogía de Iñárritu, del sufrimiento, como así les dice, que son unos perros, 21 gramos, y Babel, el fotógrafo. Pero casi todo está cantado, ¿no? Va a terminar ganándole adelante. Vamos a tener tiempo de verlo, ¿no? Todavía de cómo se mueven las cosas. ¿Cuándo es? ¿Febrero qué? Es el... si me equivoco, el 28. No estoy competiendo con el Super Bowl. No creo que el Super Bowl es antes. Oye, ¿todas se han visto en León? ¿Muchas no se han visto en León? No, no todas se han visto en León. Y yo creo que ya serían temporadas para que estuvieran llegando. Se supone que esta semana debería llegar Moonlight. Pero ahorita que chequé, no llegó. La que llegó es La La Land. Por unas... yo creo que por este fin de semana, para después ponerla otra vez a estreno hasta la próxima semana. Vayan a verla. Yo creo que es el estreno más recomendado. Es esa, o la película esa del perro. Que se muere muchas veces. No, esa no está buena. Está nominada. No, no está nominada. No, yo creo que el morbo de ver La La Land es por la mayoría de las nominaciones y porque tal vez la gente dice que es fascinante. Vayan a verla, hagan una perspectiva y... A menos que odie a los musicales, que también hay gente que odie a los musicales. Es que hay gente que odie a los musicales. Es comprensible, yo lo entiendo. Pero justamente también tratan de venderte esta película como... Aunque no te gusten los musicales, voy a verla. Por ejemplo, 9 y medio fue una gran película. ¿No hay qué? 9 y medio. No, no creo que yo... 9, 9 es después de 8 y medio. Ah, pero esa película es horrible. Sí, a ti me sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí, que es por parte de este... Con Daniel Day-Lewis. Sí, que aparte es de Bill Condon, ¿no? El homenaje a Fellini, ¿no? Que básicamente es una especie de remake. Sí, 8 y medio. Sí, esa película no me gustó. Es que justamente también este... Hay que tener como las sensibilidades de hacer un musical. No nada más es música y baile. No me gustó hasta la cantante... ¿En esa película sale...? Son la cantante pop muy famosa de estos tiempos. Ya sabes quién, ¿no? ¿En Nine? Sí, sí, sí. La de Black Eyed Peas. ¿Está feo? Sí, sí, sí. Está rubia, no me acuerdo. No, pero que salió... Aparte salieron muchas más, ¿no? No, digo No hay mucho pierde con esa película Pero particularmente a mí no me fascinó Porque la siento Algo torpe Es decir Como que el hecho de hacer Las tomas en En pleno secuencia, o sea, no hay cortes Siento que también le rompe mucho La escala de la magnificencia Que puedes hacer con un buen montaje Por así decirlo Funciona en la mayoría del tiempo Sí, por ejemplo, cuando Emma Stone Canta su soliloquio Es muy bonito porque aparte Todas las luces se apagan y la toma Se entra en ella No hay ningún corte y yo creo que eso es más efectivo Pero Hay que destacar que no son buenos bailariles Ni Emma Stone, ni Ryan Gosling Terminan Haciendo coreografías sin mucho chiste Y casi como forzadas Como si hubieran grabado una y otra y otra vez Porque quieren que sea un plano secuencia Y termina siendo así Bueno Y también tuvo un problema personal así Porque en una parte se quejan De que ningún buen jazzista hace música de Navidad Y es como de ¿Cómo caes en ese esnovismo? ¿Qué no conoces a Vince Guaraldi? O sea, todos los discos de Miles Davis Ella Fitzgerald Duke Ellington Que hicieron de Navidad Exactamente Muy bien, Deus Seguimos platicando de otros en cuanto se presenten, ¿no? Aunque ya no hablemos del Oscar en su conjunto Pues la próxima semana se estrena ya de manera concreta esa película Si quieres va a verla Y pues ahora sí entramos en un debate Que a ti te gustan las musicales Muchísimas gracias Bueno, desde Díaz de Sollano Y el espacio para cine En la revista La Una de los Viernes Vamos a una pausa Tenemos información Tenemos la mesa de Interlinea Semanal Y hasta por aquí Adolfo Ponce La Garza Vamos a hablar sobre todo del escenario En las relaciones México-Estados Unidos Vamos a hablar sobre todo del escenario